qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy se dará a conocer la lista de convocados de perú para la copa américa recordemos que aún faltan salir tres jugadores de la lista que bueno han jugado los dos últimos amistosos previo a esta competición seguramente aún no se sabe el horario a qué hora se dará a conocer la lista pero es más seguro que hoy por la tarda eso de las 4 o 5 pm fosati ya lanzará la lista de convocados para conocer qué jugador se quedará afuera muchos de rumorea de que podría quedar afuera cueva aunque también tiene chances de estar en la lista final aunque no se sabe cómo está actualmente en lo futbolístico sobre todo porque no ha jugado ningún partido oficial desde el año pasado y veremos si fosati se convierte en un ricardo gareca 2 para que cueva pueda brillar en esta copa américa que la verdad lo necesitamos porque estamos en un grupo muy muy complicado hablando del tigre garec por aquí te dejaré un vídeo sobre cuando aún gareca era el técnico de la selección peruana y habló sobre las divisiones inferiores para que puedas escucharlo yo me despido un abrazo el deporte acá no tiene absolutamente nada que ver no les interesa no les importa el jugador peruano es fuertísimo mentalmente psicológicamente futbolísticamente porque no tiene formación alguna no hay infraestructura que le dé la posibilidad de un crecimiento al jugador de fútbol que le dé una educación profesional hay lugares que tienen que entrenar cada entrenador una hora y ya tiene que dejar la cancha porque se tiene que ir cuando en los demás países no solamente tienen todas las divisiones menores los campos que adecuado sino que tienen primaria y secundaria y terciaria también los gobiernos le dan tierra a las instituciones tierras que las tienen por ahí tiradas para que para que vaya y lo obligan a construir campos de juego por eso es tan importante la política deportiva tan fundamental para los jóvenes para alejarlo de las drogas para alejarlo para que tengan un buen futuro para que tengan una buena educación para que tengan una buena formación competitiva y